¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my body, one more, one more! ¡Una madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! Lo que tengo en España es nuestro Te loco Bien, bien, bien me refiero me traigo te traigo te traigo te traigo me traigo 1 Yo voy, yo voy Déjame brincar Ya, es dead Alfa hay agua no, 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 venían todos no, 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 no no, no, hey, cover, long horse Estoy diciendo que lo cubre Oh, hey, rey, rey, rey Brincale, brincale Tenemos el control del objetivo alfa I got it Hey, rey, rey This one, this week, this week Oh, fuck Nice, 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 nice Oh, he's weak, he's weak, push, push Cubre ahí, Enrique Acabamos de perder el objetivo alfa Que verga hizo Ai, 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 ai Oh, vengo a cabo Nice locker, nice Ya tenemos el control del objetivo alfa Ah, I'm dead Es que no me dejaste asomármelo Yo iba a hacer eso y te iba a matar No Ay Penche Enrique we Ya se Pero la cagaste No Ya tengo audífonos we Escuché que venía Ahí hay uno No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se acaba de neutralizar el objetivo Charlie! ¡Ya, i got you! ¡Ya, i got you! ¡Ya, i got you! ¡Ya, i got you! ¡Gracias! ¡Ya, tenemos el control del objetivo Alpha! ¡Oh! ¡Oh! ¿Vale?